Hola, ¿qué tal? Leonardo, Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos del Financiero. Estamos transmitiendo en este momento desde la Plaza de la Danza, muy cerca del Centro Histórico de Oaxaca, en donde, como ustedes pueden ver y pueden escuchar, pues ya está todo lo que da la banda previo a la llegada del candidato a la gobernatura por parte del PRI, Alejandro Murat, quien, según estas cifras, pues podría ser el próximo gobernador de Oaxaca. Hay una cantidad importante de gente que se ha dado cita aquí, tecnología de primera punta, con pantallas de primera punta y también de última generación. Y también quiero mencionar que esta verbena popular será para muy largo, esto apenas comienza y será alrededor de las diez, diez y media de la noche, cuando llegue precisamente el candidato del PRI a la gobernatura de este Estado. Hasta este momento, y se ha confirmado, el saldo de la jornada electoral ha sido prácticamente blanco y, según lo que nos ha dicho también distintos líderes sociales, esta jornada ha sido histórica porque los maestros no hicieron desmanes, porque no se cancelaron en algunos municipios este proceso electoral. Así es que, por muchas razones, dicen los oaxacos, están de fiesta. Claro, los que votaron por el PRI, pues mucho más. Así es que la fiesta todavía va para largo y nosotros estaremos pendientes de todo esto. Leonardo, Alejandro. Muy bien, gracias Héctor Jiménez Landín, allá en Oaxaca, la fiesta está todo lo que da allá. Y además ahí, eso ya parece... Ahora, ¿dónde están los demás candidatos? ¿Dónde está el... No ha salido. Ninguno. El señor Estefan no ha dado la cara. Ni Benjamín Robles. Ni Benjamín tampoco, lo que, y ya lo apuntaban en la mesa hace un rato, el silencio de los contendientes pretendería asumir... Confirmar el triunfo del que sale a cantar. O por lo menos una tácita, un tácito reconocimiento. Así es.